A partir de esta semana, las citas para realizar algún trámite relacionado con la emisión de la licencia de conducir como renovación, homologación, duplicados, permiso temporal de manejo, entre otros, se habilitan en el sistema los jueves a partir de las 8 de la mañana. Dicho de otro modo, los espacios destinados para ser atendidos en la semana que comprende el 6 al 10 de julio se habilitarán este jueves 2 de julio y no este lunes como se estaba previsto y continuarán habilitándose en el sistema los días jueves. La variante en el día para citas de servicios relacionados con la emisión de licencias tiene como fin disminuir los días que el usuario debe esperar para asistir a su cita y distribuir el flujo de usuarios que ingresan a la web a solicitar citas para distintos trámites, ya que desde el 1 de junio pasado, cuando se dio la reapertura de los servicios, únicamente se atiende mediante cita y un ingreso alto de usuarios el mismo día a la misma hora compromete el rendimiento de la página. Es importante aclarar que las citas para los cursos teóricos en las modalidades por suficiencia, tutoría o recuperación de puntos se continúan habilitando en el sistema los lunes a las 8 de la mañana y los espacios para pruebas prácticas están habilitados siempre, es decir, los usuarios los pueden acceder cualquier día de la semana a cualquier hora. Otra disposición importante que se aplica a partir de esta semana es que a partir de este lunes 29 de junio es obligatorio el uso de mascarilla o caretas para todas las personas usuarias que se acerquen por algún trámite o prueba cualquiera de las 13 sedes de educación vial en el país, dos de ellas en la zona sur, una en San Isidro del General y la otra en Río Claro. Con la reapertura, estos dispositivos se solicitan de manera voluntaria, pero con las nuevas medidas dictadas por el Ministerio de Salud, se determinó que la persona usuaria que no porte mascarilla o careta no será atendida. Asimismo, se reitera a quienes se apersonen por trámites a las sedes de educación vial que solo se atiende por cita, no se permite el ingreso de acompañantes, a menos que en una condición de salud del usuario así lo requiera. Se debe cumplir con el protocolo de lavado de manos al ingresar a las sedes, mantener el distanciamiento social según lo señalado en aceras, pasillos, aulas o laboratorios de cómputo. Se recomienda aportar su propio lapicero, alcohol en gel y elementos de higiene que considere pueden protegerle. Finalmente, se recuerda que los servicios relacionados con la emisión de licencias, tales como renovación, duplicados y permisos de conducir, también se brindan en el Banco de Costa Rica sacando una cita previamente.